Entonces, total que nos llevamos la bandera acá y desfilamos. Ahí estaban los niños que con el tiempo se volvieron peloteros aquí. Sí, ahí está uno que es profesional que es el leo de Juan Cardona. Ah, Juan Gavito. Y ahí está Néstor Díaz. Néstor Díaz. Pero él jugó, pero él después se retiró. Ahí comenzaron esos niños. Néstor Díaz jugó en primera categoría también. Esos fueron alumnos míos y todos pasaron por ahí. Correcto, correcto. Todos pasaron por ahí. Pero tú te relacionaste mucho con el vehículo de... De Cartagena, sí. Y internacional, en República Dominicana. Sí, con toda la gente, escao, bastante... No, porque a mí me cuentan que como tú tenías un... ¿Cuánto mides tú realmente, Luis? Yo, yo mido... ¿Uno qué? 1,90, 1,95. 1,95, casi dos metros. Sí. Y entonces que te veían elegante con esa gafa y a gente entonces pensaba que tú eras República Dominicana y tal. Sí, que ya bajó la gente del norte y tal. Y entonces usted, usted que se... ¿Me contaba que usted que te ponías a hablar a los República Dominicana? ¿Cómo es el cuento? Eche la anécdota, eche la anécdota. Sí, sí, a la... Oye, compa, ¿tú qué? ¿Cómo te sientes, coño? Vale. Entonces ya, entonces yo entrevistaba a Freddy. Entonces ahí no, cuando metió un honrón que dejaba a la gente en el campo y empezábamos ahí a entrevistarlo como dominicanos. O sea que... Y ahí mamá no le da eso. Tú, tú, mire 1,95. Sí. Freddy está casi contigo. También sí, estamos ahí. 1,95. O sea... Pero ya cuando uno va en decadencia así va como bajando ya. La columna vertebral se va doblando. Sí, va como bajando ya. Yo no sé. Es la vejez ya. Pero, pero, hay una cosa, bueno. Yo, fíjate tú aquí, yo, yo goce mucho el beigol. Disfruté. No te... En Marialabaja, todo el mundo te pregunta por ti. Me aprecian, me aprecian. Yo jugaba, me apreciaba mucho. Marialabaja, Arenal, Villanueva. Esos son mis pueblos. Yo digo, esos son mis segundos pueblos ya. Así que, eh, ante todo Villanueva que jugué mucho ahí. O sea, tú llegas a Villanueva ahora y todo el mundo es... Y mi señora también es ahí, yo... Ah, pero ella te vio jugando allá y te enamoró de ti allá, viéndote tirado allá. Eh, nosotros nos conocimos aquí en el pueblo de Malagana. Ah, ya, ya. Estudiábamos juntos y entonces ella le iba a ir a aficionar de la universidad. Yo le dije, yo le voy a ganar la universidad. ¡Cierda! Que vaina buena. Con el rayo. No había ni nada, sino puro rayo y pura vaina. Ah, no había... Cinco emisoras había. Sí, sí, sí. Sí. Señores y señores, estaba Luis Gonzalo, el equipo de... Estaba Demiro Bertel. Ver, Estaba Campo Elías. O Alberto Humedo. Eso, entonces Carlito no encontraba, el hermano mío no encontraba qué emisora poner. ¡Ja, ja, ja! Yo te voy a... Yo te voy a dar... Estaba uno de los grandes, Melanioporto Arisa. ¿Te acuerdas? Melanioporto Arisa. Sí, sí, sí. Esa gente que va a un beso así, me hablaban bonito cuando uno, verdad, se montaba ahí. La pichada de Luis Lozano, del equipo de Malagana Bolívar, ¿verdad? Sí, mierda. Dios mío, eso no importa. Lozano, el caballo, con... No, tenía bastante gente que... Si jugaba en María la Baja, eso era ahí. Campeón yo. O sea, recuerdo cuando esos internos que hacían... Nosotros... Estaba en Matulla, o en Manpuján, campeón con los palacios. Es verdad, lo que pasa es que usted es muy largo. O sea, usted, padre, muéstrame como que Edison me mostraba... Edison Herrera me mostraba su lanzamiento, su... Ajá. Pero es que imagínese, yo tendría que echarme para atrás porque usted... Ahí se ve, clarito. Claro, ahí se ve, ahí se ve. O sea, este es un lanzamiento. Espérselo, para acomodarme. Este es un lanzamiento. Ve a buscarte la manilla. Va, bueno, ya, busque la manilla, busque la manilla. Mientras tanto, que estamos viendo aquí la... De la Universidad de Cartagena, Fuerzas Armadas, Barracaz, Sincerín, Villanueva, Villanueva, sí. Que engañaba mucho. Ya, ya. ¿Me entiendes? Sí. Aquí. Vamos a buscar aquí el ángulo bueno para que la gente vea. Estamos aquí en la... Aquí, así. Ahí, ahí. Ya. Ese es... Este, te voy a tirar el lanzamiento por encima del hombro. El primero el pie, ahí está el pie. Aquí. Aquí. Aquí, yo me voy a poner así. Sí. Aquí, así. Eso. Me estiraba bastante. Y aquí. Buen, por encima del hombro. Por encima. Ya. Sí. Repítalo, repítalo. ¿Se vio bien? Sí, se vio, sí, repítalo. Ese es por encima del hombro. Sí. Por encima del hombro. Eso tiene que ir duro ahí. Sí. Ah, ¿y cuál era el otro que echaba? El otro que tiraba. El otro. Vea. Ese sí es. Cortalazo. Ah, ese es el que metía por debajo. Cortalazo, sí. Cortalazo. Ese es el que metía por debajo, sí. Otra vez vamos a repetirlo. Sí. Opa, ahí. Por debajo. Eso iba ahí, ahí, preciso, preciso. Ese era el que, ese era el que cubriaba, ¿no? ¿El que cubriaba? O de no se salía. O se salía. Sí. Bueno, entonces, a ver, este, a mí me dice, eh, bueno, usted sabe que en todas partes existe eso. Edison, don Edison Herrera. Sí, yo no. Edison me dice que él ha sido el mejor pinche que ha dado más la gana. Sí, yo, yo no, yo no puedo decir eso, que, que yo soy el mejor, sino que yo hacía el trabajo. Tú hacía el trabajo. Yo le demostrar a la gente cómo se hace el trabajo, cómo se pinchaba. Bueno, no, él me dice que él tenía mucha fama. Con honores mucho a los pueblos donde yo jugaba. Correcto, sí. Sí. Y. O sea, me defendía, yo me defendía, yo no, si aquel pinche era mejor, yo tenía que ser, no importa, hacer trabajo. Hacer trabajo. Sí. Y, 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 y en esa época, el ejercicio era correr. 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 Correr y tirar. Tirar. Pero, ¿cómo era el asunto de la comida? Como ahora que hay dieta, hay nada. No, yo me comía mis, mis tres hoyos cuando iba a pichar. Sí. Sí, la vieja me echaba tres hoyos y una posta de pescado. Y, y un pocillo de café leche, pero full. Y ahí estaba el otro, si se acababa, vea, ahí échate más. Échate más. Sí. Bien alimentado. Bien alimentado. Claro. Alimentado, sí. Y, y si era en la noche que íbamos a jugar, todas las tres balas fuertes. Fuertes. Fuertes, sí. Ah, cuando iba a jugar en la noche, ¿verdad? En la noche. Ya era, 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 desayuno. Almuerzo. Sí, ya yo iba a cenar y todo. Listo. Eso, eso. Y, bueno, entonces, después sale tu hijo, tu hijo te, te ve jugar. Sí, el hijo mío, ya cuando ya, yo me retiro, ya entonces. Bueno, ¿tú te retira en qué año? Yo me retiré, yo me retiré a los 42 años. Tú jugaste, ya te jugando, entonces casi 20, 20 años jugando. 20 y pico años, sí. ¿20 y pico años jugando va a jugar? 20 y pico años. ¿Y te retira? El hijo mío lo firmamos en el 2006. Entonces, Juan David comienza. Y en el 2005 sacamos las categorías menores a Cartagena. Ahí fue que empezaron, el hijo mío jugó primero, lo llevamos a Playa Blanca, que jugara en Playa Blanca. ¿Como pitcher también? Sí, como pitcher, sí. Y ahí lo estuvieron viendo, lo seguían y todo. Yo preparándolo también como un gallo fino, que yo busqué preparar a mi hijo para esas años. Luis David, Luis Guillermo. Juan Guillermo Lozano. Juan Guillermo Lozano. Ah, y entonces comienza a jugar y juega en... Claro. Él cuando juega en Tener, todavía no se sabía recoger, de pichar. Entonces, ahí lo jugaron. No, no, vamos, que el pelado tiene buena velocidad, surdo, coño. Ah, era surdo. Sí, entonces, lo preparamos, yo lo preparaba aquí, lo preparaban allá. Bastante golazo que me mamé de él. ¿Y cuánto llegaste, cuánto llegó a él a tirar? Él tiraba, llegó a tirar 88, 87. ¿Y con eso lo firmas? Él lo firmaron con 83 millas. No, pero explíqueme, porque yo estoy haciendo un trabajo de vehículo, pero yo de vehículo no sé. Ajá, él lo firmaron, pero con buena soltura. Sí. Y como tenía 16 años, ajá, él lo podía, o sea, sabían que iban a tirar más. Si a ti te hubieran firmado en esa época tuya, ¿cuántas millas te exigían a ti? Es, la madera, yo con esas millas ya estaba listo. Estaba ya en la triple A, ¿eh? Claro. Y con el trabajo que están haciendo ahora el picheo, que con manguerita, que con mancuernita, con vaina, o sea, para fortalecer los brazos, yo quizá hubiera llegado a 100 millas. A 100 millas. Claro. Qué barbaridad, oye. Sí. ¿Y a él lo firmaron con cuánto? A él lo firmaron con 83, 84, después allá llegó hasta 88, 87. Luis, pero... Si él la adquiere a 90 millas, él lo echó para Estados Unidos, pero duró cuatro años jugando ahí. ¿En República Dominicana? No, en Venezuela, en la sede de Venezuela. Ah, pero jugó, duró bastante, ¿vale? Sí, él terminó su temporada de firma. Una pregunta interesante, que me llama la curiosidad, es que todos los que han firmado son piches, son piches. Menos Freddy, ni Freddy ni el lío, ya. Ah, Freddy lo firman por tercera base. Tercera base, el lío, por el señor Héctor. Por el señor Héctor. Y Juan Cardona también, un señor Héctor, Martínez, Jameson Martínez, los piches. ¿Piches? El lío de hierro. Ah, ya. O sea, que entonces aquí los piches que se dieron a conocer dentro, por la producción, pues, por los resultados, y por todo ese proceso que hicieron con el vehículo de Malagana, en diferentes etapas, en diferentes generaciones, fue Edinson Herrera en su primera etapa como tal, y Luis Lozano en el cañón de Malagana. Claro, claro. No, siempre, sí, dimos bastantes honores a, ya, a la afición y al pueblo, a la vaina, a nosotros. Pero... Bastantes admiradores, ya, en la cuestión. Bueno, eso. Claro. Sí. Te voy a hacer varias preguntas, como se le dice al señor Ellinson, como piches, pero especialmente como piches. ¿El piche se hace o nace? ¿Se hace o nace? Se hace, se hace. Yo no era piche. ¿Yo no era piche? Yo no era piche. Pero naciste con un brazo... Potente, potente. O sea, tú no sabías lo que tú tenías. Nada, no sabía, porque yo ponía la bola de Leffin, la de Ajón, en línea. O sea, que... Sin hacer trabajo que hacen ahora. Ah, o sea, tú naciste con también con eso. Y lo que pasa es que como yo soy de Hachimachete. Correcto. ¿Qué es lo que es? De trabajo del campo fuerte. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando ellos llegan a República Dominicana? Que le transforman los lanzamientos, le transforman la forma de tirar. Sí, de pronto le corrigen el brazo un poquitico, le hacen los ajustes ya, que le dicen ellos. Sí. Los ajustes, le enseñan unas clases de lanzamiento. Pero depende del lanzamiento que le permita la velocidad de hacerlo. Pero si uno tiene su velocidad, tiene dos clases con el brazo, el movimiento del brazo, no necesitaba tanto lanzamiento. ¿Tú conociste...? Yo no necesitaba tanto... ¿Lanzamiento, ah? No. ¿Tú te llamabas el tirabuzón ese? Sí, por encima y por... Por encima, pero duro. Duro. Duro, 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 duro. El que se haga con esa pelota, ya no jugaba más. ¿Tangazo que tú le pegabas? No, yo así, yo recuerdo que a Lucho López le vi en el brazo y lo sacaron del partido. Lo sacaste del partido. Y de lo partíba. Sí. Y Lucho López cuando estaba empezando era como juvenil. Y yo estaba ya veterano. Y le dañaste el brazo a Lucho López, ¿no? No sé. Yo sé que ese pelado le pegué ahí. ¿Le pegaste el duro? Duro. Ahí estaba Wilson Inglésia, también jugó pitcher. Sí, pero cuando nosotros le damos ya Wilson se había... Ya se había retirado. Se había retirado. Y entonces de esta nueva generación ahora, bueno, ahora con el problema que tenemos del COVID, la situación se ha complicado mucho, ¿cierto? Porque el baseball se ha quedado... Sí, sí. ¿Cuál es tu equipo preferido? Siempre que ha sido seguidor de la grande liga. Ah, están... No, pero diga los secretos porque yo sé que hay mucha gente que quiere saber, Luis Lozano, ¿a qué equipo le gusta? ¿Cuál es el equipo que le gusta? Ah, están los Yankees. ¿Eres ya de los Yankees? Sí. Los Yankees... Pues el otro. ¿Que le caminan mucho a estos equipos? Sí, sí, son dos equipos que... ¿Los Dodgers, qué? ¿Los piratas, los...? No, los Dodgers. Los Dodgers, sí. ¿Los Dodgers, correcto? Sí, sí, por la veteranía. La veteranía, eso es el equipo tuyo. Claro. Jugador que siempre te llamó la atención así. Un jugador de grandes liga que siempre quisiste... Que siempre le seguiste, que fuiste... ¿Seguidor de él? Este... Espera, perdida. ¿Que conociste o que... De esos grandes caballos de... Bueno, el que... Yo miro mucho el... El pinche de los Dodgers, el zurdo ese... El que se ganó sus tres juegos ahí. Ah, ya. Es el que se llama ese muchacho. Bueno, ese zurdo. Y en esa época que tú jugabas... Ah, bueno, tenías muchas amistades, ¿cierto? Sí. Muchos jugadores que se te pegaran mucho. Estaban siempre contigo. O sea, ¿tuviste muy amigos, por ejemplo, del Sergio Ruiz? Yo fui un poco, sí, bastante. Yo tuve bastantes amigos que... Ellos siempre buscaban. O sea, como Sergio Ruiz. Los Pantoja, Eduardo Gómez. Ahí en Cartagena... Estaba... Nelson Reales. Estaba... Gente que te... Sí, sí. Estaba los Mendoza. Todavía en la hora... Y también acá de los pueblos, también Guanyama ya. Correcto. Guanyama que como... Ah, también siempre jugábamos juntos. Villanueva, él era hermana de nosotros también, como peloteros. Todavía en la hora que tú sales... Y todo el mundo, Luis Lozano, Cañón, tal, tal, tal. Sí, sí. Yo creo que en todos los pueblos me tenían un... Sobrenombre. Sí, ¿ah? Sí. Porque en Marialaja me decían el caballo. Ah, ya. En Sincerin me decían el macolo. Ah. Y aquí en Malagana, el Cañón. Cañón. Sí. El Cañón de... O sea que Malagana es... Es un... Un corregimiento... Orgullo para el belgo departamental. Yo, bastante amistad en el bus, conseguía ir más en Cartagena. Bastante conocido. Yo andé, si vamos así, algunos me saludan, algunos. Y yo también... ¡Eh! O sea que si usted llega a Grandelí, hubiera hecho una carrera exitosa. Ah, buena, buena, buena. Sí, yo no me había dado así esa oportunidad. Dios mío. Porque tú dices que en esa época el vehículo acá no, no, no... No... No era muy rentable, ¿no? No, no. Era más que todo... Yo jugué a veras por la... Ya, para recrearme, una recreación. Sí, porque no era rentable. Sí, yo que... Como tenía que andar de trabajo, hacer algo, entonces no estaba pendiente. Bueno, la vacena me ofreció trabajo. Ah, ya. Pero yo rechacé el trabajo porque ellos me dieron... ¿Qué sabes conducir? Yo sabía, ya. Sí. Y yo le dije, es de no sé. Ya, porque es que me querían dar en ese entonces un bus. ¿Un bus? Un bus escolar. Y yo dije, no, hombre, no. Eso es una responsabilidad grande. Un pelado de eso. Imagínate tú, no, yo... Pero fíjate que las cosas cambian porque los losanos no se conocen como... Aquí, pues, como veibolistas, ¿cierto? No, no. Pero hay unos apellidos losanos que yo vi que... Sí, sí. Que son... Que son veibolistas, hasta profesionales. Ah, no, no, no. Entonces eso va en la familia. Sí. Tu hijo... Porque en este profesionalismo había un losano. Un losano. Ah, no, no, de un listo. O sea, tu hijo ahora está dedicado a la docencia, ¿no es? Sí. Ya no juega, ¿cierto? Sí, él... Ya terminó su licenciatura de educación física. Ya tiene tres años que terminó, pero ahora está... Ah, como no, estaba ahí, no está dando. ¿Qué se llama cómo? Se llama Luis Felipe... Luis Felipe Lozano. Lozano Mercado. Es verdad, bueno, ahí viene la... Ahí viene la... Son tres nietos que hay, vamos a esos pelados. Ah, son tres nietos. Son tres y... Esos pelados tienen que dar porque... Algunos tienen que salir. Sí. No, y él practica todos los días peladitos ahí en el patio, ahí en Cartagena, ahí todos los días. O sea que... Cuando lo citan allá en el Socorro también lo practican. Tú no llegas... Cuando tú naciste, pues bueno, cuando tú naciste, ya no jugaban en la plaza, ¿cierto? Ya no jugaban en la plaza. Cuando tú naciste... No. No, 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 ya no. Ya el campo estaba para allá. Nosotros, yo jugaba por acá, pelotitas por ahí, detrás, por ahí, entonces ahí ya... Jugábamos intermunicipal, ascenso por aquí, por estos pueblecitos. Entonces ahí a Gamero íbamos, íbamos a Barrancanueva, a Barrancabieja, a Ayucalde. A todos esos pueblos. A todos esos pueblos. Y yo dije, es verdad, nosotros tenemos que ir para adelante. Nosotros, tal pueblo, vamos para adelante, vamos a buscar la ciudad. Y tú estás loco, que no, que tú vas a quedar. Y yo dije, no jodas, vamos a quedar porque yo estoy... Me siento bien en mis brazos. Me siento el brazo que puede llegar. Y así fue, a tres, yo no fuimos. Sí. Sí. Sí, está bueno. Me dio a mí un me decir que creo que tú eres embajaje y que vas a hacer... Oye, voy a ser grande en liga. Oye, entonces, en la Universidad de Cartagena, vamos a transportarnos la época de... Jugaba en la universidad, usted estaba pichando, ¿contra quién? Ah, yo, yo, contra el semaní. Con el semaní, ¿y qué era el bateador? ¿Vamos a poner un bateador de semaní en esa época que llevaba? Este, que jugaba en el semaní así que... Ah, jugaba este... Karol Fría. Karol, Karol Fría. Karol y David Fría jugaban. David Fría, yo, bueno, yo en Cartagena, cuando estaba muchacho, porque yo nací en la Candelaria, y eso era la zona por ahí de béisbol, mis tíos me llevaban a ver béisbol, entonces... Señoras y señores, aquí está Luis Lozano, del equipo de la Universidad Batear, David Fría, colóquese, vamos a... David Fría, está Luis Lozano. Dos, dos, tres, y el hombre tira, ¿me entiendes? Ya, señores, y eso se iba a la duro. Y la gente, vos, dicho, ¿vale? No, no, no. Y después celebraba. Después celebraba. ¿Celebras? No, si la gente lo que celebraba es puro alcohol, licorcito, en seguida, en fría. ¿Pero usted se cuidaba mucho? Sí. ¿Sí, porque se te nota en tu físico? Lo que, lo que, eso sí tenía yo. Nunca el que iba a jugar borracho, no. Ah, o sea, ¿eh, huiste disciplinado? Sí. Yo iba a, o sea, yo practicaba toda la semana, y después juego era que nos tomábamos la cervecita, pero yo, así, hay que respetar esa disciplina, porque hay que base uno con practicar toda la semana, y después, para estar borracho, que para beber, para ir el domingo, borracho, bueno, así, no. Háblame de jugadores, ya que estamos terminando esta entrevista, que tú recuerdas, por ejemplo, me dicen que el difunto José Blanco fue muy bueno, ¿cierto? Sí. Lucho Rana también. Yo lo acasaba, jugaba así, yo cachaba, jugaba atrás. El papá de José Luis Gutiérrez también, que fue pitcher, es pitcher, de mate. Sí, es pitcher, sí, lo jugué con ellos. Gente que, mucha gente no recuerda que jugaron, que jugaron piche, este, me hablan de Betulfo, no sé, alguien, el... Betulfo. Betulfo, Fernando, el difunto Fernando Solana, me dicen que es uno de los bateadores más buenos que ha tenido Malagana, ¿no? Sí, difunto Solana, ese era el Leffield. Leffield. Sí. Ese llegó a jugar, parece que primera categoría con el Laila, ¿no? Fernando Solana. Sí. Está, bueno, Wilson Iglesias. Hugo Blanco. Hugo Blanco también, ¿eh? También jugó pelota. Pelota, sí. Pero él no llegó a primera tampoco. No llegó a primera categoría. El Sinforiano Padilla. Sinforiano Padilla. Este, el otro de Palenque, Cervantes. Luis, ¿qué piensas tú del fenómeno? Bueno, este, hay otra cosa interesante. Dos preguntas para ti. Sin Serín siempre, los jugadores ya han hecho Malagana, ¿cierto? Porque me dicen que Serijo Ruiz era de aquí, ¿cierto? Sí, señor. Y Frieri también. Todos jugaron aquí, sí. Todos jugaron aquí. Sí, Frieri jugó aquí. Y sigue, y se... Y Eduardo Gómez también jugó aquí. Y Eduardo Gómez, y se sigue manejando. Yo creo que los únicos así que los Pantoja no... Los Pantoja, pero... Pero Ronaldo se hizo aquí. Eduardo, sí. ¿Ronaldo Hernández? Rolando, sí, jugó aquí sus categorías menores. Claro. Sí. El que está jugando era en Grandes Ligas. En Grandes Ligas, sí. Ahora está de caché. Ahora está de caché. Tiene que trabajar fuerte. Sí, no es fácil, ¿eh? Sí, eso no es fácil. No es fácil. Tiene que tener un físico bajar de peso. Tiene que bajar un poquitico para que pueda ser elástico, ¿eh? Frágil para hacer la jugada. Correcto. Sí, le recomiendo al muchacho eso. ¿Y cómo tú ves el futuro? Bueno, independientemente del COVID, el futuro. ¿Hay un futuro, sí, para los pelados de Malagana que sigan...? Claro, yo veo los peladitos... ¿O la disciplina está afectando eso? Sí, está bastante. Los pelados no los pueden mostrar mucho ya. Ya. No pueden salir y entonces los tienen que ver acá y así se entretienen. Cuando un pelado tú lo tienes en concentración, vamos a poner en Cartagena, en la vitrina, es mejor que así porque así ellos están practicando pero no se concentran ya. Ya, ya, no es lo mismo. Y ellos quieren que lo juegan. O sea, el club campesino duró cuánto tiempo, todavía está activo. Sí, yo lo dejé, yo, o sea, nosotros, yo duré 10 años. 10 años con el club campesino que es, para los que están viendo este proyecto visual de entrevista, es la Liga Menores, ¿cierto? Las Ligas Menores, 10 años el club campesino, todavía están. Cuatro categorías. Cuatro categorías. Cuatro categorías. ¿Todavía está vigente? Será la lucha grande con los niños. ¿Con los pelados por qué? O sea, eso era... ¿No es que los peladitos ando así, los... se vomitan y eso? Se tiraban, ¿está? Y uno de los paraguantes, los peladitos, así, peladitos. Sí, en el bus, en el bus. Sí, y ahora yo lo jugué en la foto y dije, ve, ya tienes mujeres. ¡Esta, bandido eso! Y le ponía la voz, vomita aquí y fuera, y eso. Para poderlo llevar allá a jugar. Oye, una lucha, ¿verdad? No es fácil. Una lucha, mi hermano. Eso no es fácil. Iban a Cincelejo. Yo era fácil porque a nosotros nos decían, ustedes son locos, ¿qué van a hacer conllevadas? Y yo, los llevamos, los llevamos. ¡Esta! Y le ganamos a los mejores. A los mejores, ¿ah? Claro, yo me di el lujo de ganar a los mejores, a Nelson Blanco, a Falcón. Yo conocía a Nelson Blanco. A Blanqueado le ganaba. Sí. Sí, con los niños. Yo conocía a Nelson Blanco en Los Caracoles. Sí. Yo vivía en Los Caracoles. Le ganaba a los mejores equipos ahí. Sí. A Falcón también y todo. Claro. Blanqueado. Sí. Claro. Estaba el chino este gordito, este chino gordito. Cuando estaba, cuando el Garpeña en el cielo. El Garpeña, ajá. El ñatico en el Cache y así. Pero hay todo bueno. Sí. No sé, lastimosamente que Peña no firmó, que lo apoyamos bastante para decir firmada, pero. No firmó. Nada. Hay muchos pelados aquí en Malagana que no llegaron a firmada. Estaban listos y no firmaron. ¿A qué se debe que no se dé una firma? Retraso de los papeles, el muchacho no da la talla, los papás no aceptan. No, de pronto puede ser, tú sabes que ahí, o sea, los veedores, los escabos ven mucho allá. Ya. Son como cinco cuestiones que ellos tienen que ver, o sea, el corre. Tienen que correr seis, siete, seis, ocho. El bateo. El bateo. Sí, o sea, los desplazamientos. Más que todo también el corre y el bateo. Si está quedado en el bateo, en el corre, ya, entonces, que si está corriendo siete, siete, no puede. ¿Es complicado eso? Sí, es complicado. Es complicado. Y lo mismo del pichón, el pichón tiene que tirar sus noventa, noventa y dos. No puede dejar ahí. Mantenerse. ¿Y cómo decía usted que era una persona alta, simpática, con buena postura? Me imagino que ese poco de mujeres detrás de usted, detrás del cañón, detrás de ese figurista famoso. ¿Y usted cómo decía para mantenerse ahí activo con esa disciplina, con ese brazo, con tanta mujer atrás? No importa. No, no, yo estaba muy disciplinado en eso, ya, quieto ahí. Eso después yo sí, gozaba de mi, después de eso, se bailaba, se gozaba, ya. Y así, conocimos buenas amigas, ya. Como la esposa mía, la esposa mía también le gusta eso. Aficionada al beibol, eso funciona. O sea, ella siempre estaba conmigo ahí. Funciona para la familia. La madre era buena, sí, estaba conmigo ahí siempre, firme. ¿Tú tienes cuántos hijos, dos? Tres. Tres. ¿Dos hombres y un varón? Y el varón. El varón es el beibolista, perdón. Beibolista, sí. Ah, bueno, entonces, ¿cómo he esperado a los nietos? Los he esperado a los nietos, ese pelado puede hacer que el mayorcito ya tiene fuerza. Sí. Y esa es fuerza natural. Oiga, entonces ahora sí, despídase como los republicanos, la república dominicana, claro. Se retira Luis Lozano en la entrevista de Guillermo. Ah, ya, que sabor. Muchas gracias por eso. Uy, caballo, el chico, oye. Sí, sí, ok, coño. Ja, 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 ja. Y supe pensar que el destino, nosotros separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no devolveré. ¡Suscríbete! Mi corazón en ti y en más te busca con ansias. Paso las noches pidiendo que vuelvas a abrir. Porque sin ti hay el sol que ilumina mis días. Ya llega la aurora, me encuentra llorando mis noches sin ti. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti yo no puedo vivir. Esta noche sin ti yo no puedo vivir. Sin ti, yo no puedo vivir Esta noche sin ti, yo no puedo vivir